Mi nombre es Juan Quispe, mi nombre de mi taller se llama Master Fibras, estamos ubicados en la Quitumbeñán y Pedro Concha. Como muchos jóvenes de nuestro pueblo, Juan Quispe en base a su trabajo ha logrado su realización plena, teniendo en su esposa un apoyo incondicional. Yo soy de la provincia de Chimborazo, nací en Cantón Huamote. Yo salí de ahí, terminé mi primaria y salí a Ambato a buscar, a la ciudad de Ambato a buscar, aprender el oficio, aprender, ganarme mi propio dinero. De ahí trabajé en todo lo que es relacionado a la fibra de vidrio, enderezada y pintura. Me fui a la conscripción y de ahí viene para acá Quito. Y me puse mi taller con lo básico, con unas llaves, con un compresor. Con el pasar de los años me ha ido muy bien. Yo empecé con mi esposa y mi esposa fue el eje, o sea, el apoyo principal. Empecé con ella y, o sea, gracias a Dios a ella, ahora tengo cuatro operarios. Tengo, o sea, la maquinaria lo suficiente para enderezar un carro que esté se revolcado. De la Fundación Ecuatoriana de Desarrollo ha recibido el crédito para iniciar su taller, del que se siente orgulloso al entregar a sus clientes el vehículo completamente reparado. Yo realizo todo lo que es trabajos en fibra de vidrio. Hacemos piezas en fibra de vidrio, enderezada y pintura, carros sinestrados, cambio de piezas y todo lo que es relacionado a la pintura. O sea, yo aquí con mi taller me siento contento, digamos, porque doy trabajo a otros familiares. O sea, me ha dado las cositas que tengo, mi casa, mi carrito, o sea, todo lo que uno ha aspirado a tener. La Fundación Ecuatoriana de Desarrollo, o sea, para mí es un apoyo, un apoyo bastante necesario que me ha dado. Me ha facilitado con créditos para seguir adelante con este negocio. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.